El capítulo 3 sobre los hilos de la investigación es casi un estado de cuestiones, un estado arte de la información requerida para cualquier estudio sobre retornados y deportados. Voy a tocar tres puntitos. ¿Por qué apasiona este libro? Dos, la creatividad metodológica de Ricardo y Elena. Y tres, ¿a qué nos invita la conclusión del libro? Un libro apasionante. El libro me apasionó. Me pregunté antes de terminar el tercer capítulo, ¿por qué me apasiona tanto este libro? Tengo tres respuestas. En primer lugar, empieza con un sueño de Elena en que Ricardo saca un tejido de su museo y dice a ella, te pido que lo termines porque ya no puedo portar lo que falta. Encontrará en este libro no solo un tejido medio, sino un baile fascinante entre el sueño del norte y a la Ojojo, las decisiones culturales de sus actores y los sueños de los actores y los sueños de Ricardo y Elena. Se fluyen juntos. En segundo lugar, el sueño en este libro no es un metáforo. Es un hilo material. De ahí se mueven los cuerpos, los sueños y todo. En segundo lugar, Elena y Ricardo se revelan en estos páginas a ellos mismos como migrantes. Elena con su experiencia del umbral de inmigrar de las viejas concepciones de su propia familia a nuevas apreciaciones. Y con su tránsito migratorio violento y éxitos de profesora a investigadora, haciendo etnografía crítica. Ricardo es como un migrante de movimiento pendular que se describe en el libro, ¿no? Él es un migrante pendular. Entre ser profesor guía de Elena, entre ser profesor guía de Elena y ser aprendiz de ella. Entre el conocimiento reductor y el conocimiento emancipador de la aventura de Sousa. De Sousa. Siempre ha habido mucha preocupación en algunos círculos académicos que Ricardo se ha vuelto nativo o indígena. Este, siempre ha habido preocupación, ok, siempre ha habido alguna preocupación en algunos círculos académicos que Ricardo falla si ha vuelto nativo o indígena. Este libro incrementará esas preocupaciones, además de afirmar otra vez su maestría en la disciplina de antropología. En tercer lugar, la metodología de fondo de esta obra danza con los sueños de Ricardo y Elena y la gente de Diablo Polo. Y sus caminos de migración, con sus pasos experienciales, con los libros diversos, de tal forma que él o la lectora reconocerá en estas páginas su propia vida como migrante. Varios veces tenía que parar la lectura de repasar mi experiencia como migrante. Es decir, como todas las investigaciones ejemplares, esta sube a lo concreto, haciendo relevante la experiencia de Daniel Ambo Roche para otros lugares, otros continentes, tocando la globalidad de la experiencia humana, de que somos migrantes. Es un libro que para una audiencia mucho más amplia que la comunidad de expertos de sobre migración. Hay tantas cosas de comentar, voy a centrarme solo en la metodología de este libro. Producción teórica y creatividad metodológica. Siempre el método ricardiano ha sido dejando espacio y lugar y valor a las palabras de los subalternos y las subalternas. Por definición, estamos hablando de su capacidad de dejar que las palabras de los excluidos, de los que resisten y hasta de los masacrados en genocidio tengan lugar y valor. Elena, su discípulo, lleva el método de lectura, de reentrevista y de reescribir y de reescribir como loca a un nuevo nivel. Bueno, permíteme explicar. Si han acompañado a Ricardo Páez, seguramente han notado que escribe en un pequeño pedazo de papel con letra microscópica. Así. Lo hace porque no quiere molestar una cosa, ¿no? Lo que hacen los documentos para eso, es decir, en el papel, es reeleerlos después. Y luego volver a una entrevista para desvelar lo que estaba en sombra en la primera entrevista. Y volver a escribir estos puntos del campo. En medio hacen aún puntos más pequeños en el papel. Basta que repite. Eh, un amigo mío boliviano que habla quechua y amara hace lo mismo, con la duda sistemática que realmente ha escuchado a sus fuentes. Entonces, Ricardo siempre ha querido escuchar. Y Elena ha dicho con maestría en primer momento, creo. Eh, en el texto ella produce las palabras exactas de sus fuentes de investigación y luego hace la relectura. Para nosotros en el texto es puro método de apreciar lo que dice la gente. Lo más bonito de este método es que explica las palabras en un lugar y apuesta a entender su valor desde la conciencia de que lo que piensa la gente es casi siempre más innovador, más pertinente y más viable que nuestras propias ideas. Entonces, la esencia de este método. Eh, es un método que honra este doce de octubre, la lucha de los cuatro cuarenta y ocho de todo el grupal y a los pueblos de Guatemala. Segundo, metodológicamente, este libro es un encuentro de saberes, encuentro de prácticas de una pequeña comunidad epistémica. Pero vamos a tratar de desimpacar eso, ¿no? Eh, el libro no es solamente el resultado de encuentro de saberes entre los dos, sino un encuentro de sus prácticas diferentes entre Helena, Ricardo, el javelí con pelo blanco. Ese javelí comenta la introducción, dice, a lo largo de este escrito estaremos estaremos oyendo dos voces, la de Helena y la mía. No hará falta decir cuándo hable ella y cuándo hablo yo. Uno es bello y lo otro es pesado. Aquí tengo que discrepar con Ricardo. Al final, es una sola voz que se escucha, la de una pequeña comunidad epistémica en su diversidad. La comunidad epistémica es un ideal fundante de avanzo. A veces me es difícil explicar el sentido y el significado de una comunidad epistémica. Ahora tengo una solución fácil, ¿no? Si quieres saber qué es y cómo trabaja la comunidad epistémica, leen este libro. Tu guía. En la producción de este libro lograron consensuar una filosofía, una epistémica y una ética en común. Ellos dos no son una comunidad epistémica construccionista, que logra consensuar la pregunta, ¿cómo construimos a los otros? No, esto no es la vida. Ellos son una comunidad que sueña con la transformación social, con la pregunta, ¿cómo nos construimos los unos a los otros? Es decir, una comunidad cuyos sujetos son los científicos académicos como Ricardo y Elena, los científicos civiles como Angelina, el hilo jaspiado, capítulo 4, Epitasio, el hilo rojo, en el capítulo 5, ¿no? Estos actores, ellos dos, los actores principales, no entraron como sujetos fijos o dados y no sabieron lo mismo. Entonces, hay ese sentido de coproducción de conocimiento entre esos dos y la comunidad, que es bello, bello, ¿no? Y yo creo que es coproducción de prácticas y de saberes y de esa comunidad. Finalmente, ¿a quién nos invita a la conclusión de este libro? La conclusión del libro es un balance maravilloso de las ventajas y desventajas de la migración para Jalón Bocoshe, hecho por un grupo focal comunitario y contado por Ricardo y Elena con toda la emoción de un comentario de un partido de fútbol de la Selección Nacional. Resumen los efectos de la crisis mundial de 2008 en un municipio en un ejercicio macro, micro, impresionante. Saga a bailar, a bailar otro tema favorito de falla, la adicción, particularmente la adicción al guapo, ¿no? Yo me acuerdo, como fue de ayer, el primer texto que leí de Ricardo, era un papel bastante sucio, ¿no? En su letra, en su letra, en que está sobre cómo un campesino rico en el centro de Nicaragua, ponte su futuro por el guapo. Y dice, ¿qué piensa de esto, de este juego entre guapo y dinero, no? Muy, muy, entonces, ha sido un tema largo eso, ¿no? Y en este libro, el tema de adicción y sueño, lo sabe tan bonito, tan interesante como nuestras adicciones bailan, están en día en día con nuestros sueños, ¿no? Bueno, hubiera sido aún más espectacular, espectacular en la conclusión, articular desde los procesos que produjeron de Lambo Roche, Angelina, el Petasio, los retornados, articular con estos historias y procesos, sus discursos y sus prácticas, en un panorama de cómo están abriendo y cerrando las fisuras para alcanzar la utopía. Al final, ponen en utopía un deseo fabuloso de rey tomar, creo, los procesos que produjeron los actores con las fisuras que abren hacia esa utopía. ¿A qué nos invita a esa conclusión? Muy sencillamente, nos invita a entrar en su comunidad aristémica en busca de esas fisuras de emancipación. Gracias. 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 Gracias.